Bueno, el otro día tuvimos un consejo de dirección ampliado en Sevilla y el consejero, dentro de los muchos temas que vimos, fue el tema de la UPDLE. Sabéis que vamos a sufrir un proceso de cambio, pero lo que el consejero nos dijo clarísimo es que los directores y el personal que está, a decirlo, alpes que están en los consorcios, está totalmente garantizado su continuidad, siempre y cuando ganemos las lesiones. Eso también lo tengo que decir muy claro. Si no ganamos las lesiones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Alucía. Porque el equipo de gobierno que se formara por el Partido Popular lo ha dicho claro, que las fundaciones, los consorcios, además ya veis que lo está haciendo en las comunidades autónomas donde gobierna. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que sepáis lo que tenemos entre manos. Bueno, que nosotros como gobierno nos jugamos mucho, sobre todo por el tema de todo lo que le estamos prestando a los ciudadanos. Creemos que hemos hecho una buena gestión, creemos que tenemos posibilidades de ganar, pero ya a nivel individual también jugáis vosotros mucho que se gane la Junta o que no se gane. Todos los que estamos aquí, independientemente que se haya final PSOE, que se haya final PP o Izquierda Unida, o a Lupe Ide, que también ahora está de moda, me da igual. Aquí nunca hemos pedido ningún tipo de carnet ni ningún tipo de afinidad. Entiendo que sois leales con el gobierno que en este momento está desarrollando el trabajo y que vosotros sois colaboradores nuestros. Pero independientemente de que cada uno tenga su ideología, personalmente os jugáis seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida como pueda. Y el consejero lo dijo sin paños calientes y yo también lo digo. Con esto, ¿qué es lo que quiero trasladar? Que a partir del lunes que acaba la ola del frío, porque ahora ya con el frío no vamos a parecer que no vamos a poder salir de nuestra casa, os quiero a todos, si queréis, y si os comprometéis con este proyecto y con la continuidad personal vuestra, haciendo campaña electoral. Esto es así de simple. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues los actos que creéis que me habíais facilitado, que por cierto, solo me lo han facilitado, cuatro. Bueno, hay algún de más. Yo tengo cuatro. Hay más. Bueno, ahora hacemos una ronda y... Que tengo los cuentos en ellos, pero vamos, tengo los correos aquí. Estos son donde yo voy a participar, pero yo os quiero desde, como digo, que pase la ola del frío hasta el 23 de marzo en la calle. Que nadie esté en la oficina. Y si no podéis meter los datos, y si no podéis la gestión, dejadla un poquito aparte. Un poquito aparte no, aparte. Yo os quiero a toda la calle, visitando a las empresas que le hemos dado ayuda, de IMAE, que le hemos tramitado ayuda de prevención de riesgos laborales, que le hemos tramitado ayuda de formación. La variedad que tenemos es impresionante. Y el montón de años que lleváis, conocéis a los empresarios de la zona mejor que la asociación de empresarios. ¿O no? Y con algunos llevaréis mejor y con otros llevaréis peor. Pero, para llegar a los buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo te va a entablar algo de conversación? Esto es lo que más se parece a los testigos de Jehová. Pues es verdad. Y no lo estoy diciendo de broma. Y tenemos un proyecto que es bastante bueno, que ya se ha puesto en marcha y que va a durar hasta el 31 de diciembre, que es el FORA, que me imagino que habéis visto ya la información, de los préstamos que hay entre la CAISA y la Consejería de Empleo. Esto sabe que lo están llevando a los CADE. Nosotros hemos hablado con Fernando para que, como lo van a presentar en todos los municipios, os lo comuniquen a vosotros para que también estéis. Y para que también podáis aportar gente que pueda interesarle. Independientemente, después sabéis que a las reuniones convoca 50 y van 10 o 12. Eso también lo sabemos. Pues para el resto que no ha ido, os pasáis. Oye, esto lo podéis hacer a través nuestro, a través del CADE. Te puedes dirigir a la CAISA. Os empapáis el programa, que el programa es muy fácil. Que con el informe favorable del CADE, pues tiene casi el 99% de posibilidades que la CAISA deba en préstamos entre 25.000 euros y 50.000 euros a un tipo de interés a precio de mercado. Os lo miráis y eso a todos los empresarios de vuestra zona, pequeño comercio, mediano, en la calle. Y otra de las cosas que os pido es, con el tema de la escuela, talleres de empleo... Me está diciendo yo que sí, porque... Me está diciendo yo, en la calle, talleres de empleo... Me está diciendo yo, que el programa es muy fácil.